Pablo Picasso Nace el 25 de octubre de 1881 Pintor y escultor español Considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX El Guernica Uno de sus trabajos más importantes Reflejó la atrocidad de aquel genocidio Y fue una denuncia a la indiferencia de la democracia burguesa Picasso participó en el Partido Comunista Francés Realizando una intensa labor en pro de la libertad y la paz El arte no está para decorar casas Sino que constituye un arma en la lucha política Pablo Picasso